¿Qué será lo que hay en ese cuarto que siempre está cerrado? Don Santos entró al cuarto oscuro de la doña. Tengo que avisarle. ¿Qué es todo esto? ¡Qué horror! ¿Y esa foto? ¿Qué haces aquí? Aquí solo entro yo. Es... Es mi espacio privado. Es mi refugio. Aquí rezo, medito y le pido a... ¿A quién? Yo no veo aquí ningún santo, ni ninguna virgen, ni nada. Solamente hay piedras, máscaras, velas, comida, flores muertas. ¿Qué es esto, Bárbara? ¡Por Dios! Son mis creencias. Esas son puras supersticiones, brujerías, pura ignorancia. ¿Qué está pasando? Cada cual reza como quiere. Cada quien invoca a quien quiere. Claro, por eso todo el mundo en este pueblo te dice bruja. Por favor, Bárbara. Esas son las cosas que no me gustan de ti. Yo sé, tú sé, pero tienes que darme tiempo, mi amor. No puedes pretender que yo cambie toda mi vida de un tirón. Tiene que ser poco a poco. Mira, yo dejé mi casa y mi familia por ti. De un tirón, como tú dices. Y también dejaste tu forma de pensar, tus creencias. Mira, nuestra relación no puede estar basada en una competencia de quien sé de más. Yo vine a vivir en esta casa porque tú me dijiste que ibas a cambiar, pero yo nunca te prometí que iba a cambiar ni mis principios, ni mis creencias. Claro, lo ancho para ti y lo estrecho para mí. Yo sí te lo he hecho.